Marco Fabián de la Mora es uno de los futbolistas más reconocidos en México, aunque en varias ocasiones ha estado en el ojo del huracán debido a su polémica actitud en las convocatorias a la selección, algo que ha mermado su desempeño en el fútbol, además de que se le ha relacionado con varias famosas. Marco Fabián publicó una serie de videos en México, aunque no se le ha relacionado con la selección, algo que ha hecho en la selección, algo que ha hecho en la selección, algo que dice. Marco Fabián publicó una serie de imágenes en las que aparece junto con Marín, para agradecer el cariño que la conductora le ha dado. Poltex y los